Muy buenas gente, aquí estamos viendo un vídeo de Lego Super... no, Lego Marvel Superhéroes Lego Super... Marvel Superhéroes Hoy os voy a traer un vídeo enseñándoos dónde está la localización del último ladrillo dorado Y hago este vídeo porque este juego tiene una cantidad de bugs impresionante Haré otro vídeo también explicando otra cosilla, ¿vale? Que otro bug que me ha ocurrido Y si queréis sacar el platino o el 100% del juego, pues vais a tener que conseguir todos los ladrillos dorados Y este ladrillo dorado no aparece en el mapa Bueno, a algunas personas sí, a otras no Si no sale, está aquí, ¿vale? Donde estáis viendo en el vídeo, está ahí el ladrillo dorado Por cierto, el vídeo ya sé que está cortado de mala manera porque empecé esta misión, o sea, este ladrillo dorado Y luego se me ocurrió grabar por si alguien quería descubrir el último ladrillo dónde está Pues se me ocurrió y empecé a grabarlo después Y bueno, pero la localización ya habéis visto dónde está en el vídeo claramente He señalado ahí con el puntero del mapa y está claramente señalado en el vídeo Así que nada, si no veis el último ladrillo dorado, o sea, si no lo conseguís Simplemente tenéis que ir a la localización que estoy marcando ahí en el vídeo Y ya está, o sea, no hay... No tenéis que hacer nada más, simplemente ir ahí, coger el ladrillo Y ya tenéis los 250 Así que nada, espero que os haya sido de la ayuda de este vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!